Nacional con Diego Polenta que muy gentilmente paró su camioneta para hablar con nosotros. ¿Cómo te va Diego? ¿Todo bien? ¿Qué pensás? ¿Se va a levantar el paro de los jugadores? Si se confirma y va a volver al fútbol, ¿qué pensás de eso? Bueno, ¿cómo andan? Buenos días, buenos días a todos por ahí. Sí, creo que bueno, que se va a levantar. Obviamente que todavía queda una asamblea de nosotros, los clubes se tienen que reunir también, así que bueno, esperemos hasta que haya otras novedades. Entonces, ¿es positivo el parate para Nacional? O sea, ustedes quieren jugar, pero ¿fue positivo para recuperar jugadores, para trabajar? En realidad, yo lo veo como positivo, bueno, para trabajar, para ver, pero no me olvido de la lucha, que por qué se paró. Creo que fue una causa justa. Y bueno, ahora, por lo que parece, ya se va a levantar. Así que bueno, enfocados en lo que va a ser el jueves. Diego, fuiste uno de los pocos referentes que como que tomó la aposta y salió a hablar un poco del conflicto. Obviamente sin opinar sobre tus colegas, ¿no? Pero, ¿hubiese faltado un poco más que hablen los jugadores sobre este paro que hicieron ustedes reivindicando sus propios derechos? Y lo que pasa es que es difícil, es difícil el opinar, es difícil el estar. Bueno, yo me involucré y creo que nada, yo hablo cuando realmente lo siento y capaz que otros colegas no, pero apoyaron en todo momento. Así que nada, yo me siento tranquilo y respetando a todas las posiciones que son válidas. Diego, estamos claros de que el objetivo es aprobar el nuevo estatuto. Si el estatuto no se aprueba, igual se levanta el paro. ¿Estás satisfecho todavía, no? Yo no, realmente no, realmente no estoy porque paramos por algo que no logramos todavía. Pienso que hay que seguir trabajando, hay que seguir negociando. Así que nada, satisfecho del todo no estoy. Lo positivo acá es que los compañeros de la B van a ganar un poquito más. Eso es lo único que me deja satisfecho, que bueno, que sigue siendo poco, pero bueno, algo ayuda. ¿Qué esperas de la asamblea que se viene ahora al principio de semana? Y nada, la asamblea más que nada el votar que esto se levante, porque bueno, ya estuve en la reunión de delegados y de capitán y creo que se quedó bastante claro, bastante el camino a seguir. Así que nada, espero que se levante y que se pueda volver a jugar, que más que nada por nosotros y por la gente, la gente la que está sufriendo de no tener los fines de semana fútbol. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo viste los amistosos? Bien, bien, yo creo que bien. Tuvimos varios amistosos, también hemos jugado con tercera y creo que el equipo, bueno, se está trabajando bien, está con ganas, con ganas de volver a jugar, así que nada, la cancha hablará el jueves. A tu criterio, si tenés en cuenta lo que venía rindiendo Nacional, ¿en qué cosas trabajaron más para corregir en este parate? Y en todo, en todo en general, lo hablamos, lo hablamos entre nosotros, nosotros somos conscientes de que tenemos que mejorar, así que nada, la verdad que me voy contento de cómo se trabajó estos días, y nada, como dije anteriormente, hay que ver el jueves cómo estamos. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo ves a Racing? Yo creo que bien, cambió entrenador, que eso es una ayuda para cuando las cosas no están saliendo, lamentablemente siempre pagan los entrenadores, así que nada, es así, yo veo un equipo que ya no hizo sufrir en el estadio, el partido que jugamos contra ellos, así que nada, va a ser un lindo partido y un rival difícil. ¿Qué tipo de partido te imaginas? Y nosotros saliendo a buscar la victoria, que es lo que necesitamos, y bueno, estar atento en todos los detalles. ¿Hay un poco de depresión para ustedes, por la cantidad de puntos que se perdieron en lo que fue el inicio del campeonato? Y estamos en Nacional, estamos obligados a ganar todo lo que jugamos, y nada, creo que para nosotros no hay mañana. A partir de ahora creo que va a ser un campeonato muy parejo, muy duro, pero bueno, nosotros tenemos que salir a tratar de ganar los más puntos posibles. Cuando vino el Pará, tiene una situación complicada para Nacional, incluso vino el presidente Balbi, hasta el entrenamiento después, porque no habían podido ganar, ¿de alguna manera se enfrió la cosa? ¿Vino bien desde ese lado también? Se habló, se habló, habló Alejandro, y creo que el mensaje fue claro. Y nosotros hicimos la autocrítica que teníamos que hacer, porque en realidad los que salimos de la cancha somos nosotros, y creo que somos los responsables. Así que nada, estuvo bueno, estuvo buena la charla, estuvo bueno el parate también, porque veníamos ahí, pero bueno, ahora enfocado en lo que viene. Diego Polenta, vivo aquí en el Polideportivo en esta mañana de domingo, charlando de todos los temas.